Bueno Marina, el día más pedido por todos ha llegado. Hoy lo has pedido mil veces. Y aquí está. Tú ya sabes que lo que pides, nosotros te lo damos. Así que aquí estamos. Miranda de Ebro, nuestra ciudad, hoy la vas a conocer. Vas a ver que nos vamos a estar cambiando de ropa y así porque vamos a grabar diferentes zonas en diferentes días. Pero vamos a empezar por enseñarte la parte vieja, el casco antiguo, como algo característico de la ciudad, para conocer un poco más su historia. Bueno, para que lo veas. Y a tu madre. Mi madre ahí en la terraza. ¡Chao! Así es mirando también, estos detalles los vas a ver. Esto es una ciudad pequeña, nos conocemos todos. Entonces vayas por donde vayas, te acabas encontrando a alguien. Pero yo creo que antes de poner rumbo a la parte vieja, podríamos ir a la parte vieja. Venga, vamos para ello. Una de las más importantes de la ciudad porque es una de las más grandes, yo creo, ¿verdad? Así como de capacidad, digo, ¿eh? Y detrás de Marina, los churros más ricos de toda España. Sí, un día tenemos que venir a merendarlos, ¿eh? Un día hay que venir a merendar. Es que estos días se está haciendo muy bueno. Qué raro, ¿eh? Que se está haciendo muy bueno ya por estas hechas de Miranda, pero bueno, como hace solcito. Como que no apetece, pero aquí en España el chocolate se toma muy espeso y se untan los churros. Pues ahí lo veis. Churros de diamante, Marina. Sí. Lleva abierta de toda la vida. Ni en Madrid me he comido los churros tan ricos como los de aquí de Miranda, ya te lo digo. Luis, ¿qué tal? Bueno, bueno, a ver qué quieres pecar, Marina. Pues mira, ha dicho mi primo que estas son de... Cayetas de relleno en lotus. Las de chocolate normales. Las de relleno Kinder. Casi ya están adjudicadas. Kinder y lotus, ya lo estoy viendo, Marina. Ah, pero mira, y ahí... Ay, qué bueno eso. Ay, qué bueno eso. No, no, no. Sí. Mira, ya lo ha quedado. ¿Qué dice Javi? Mirad, aquí tenéis al otro artista, eh. Ahí está Edu y aquí Javi. Fijaros que son artistas. O sea, no es que lo diga yo, mirad lo que hacen. O sea, mirad lo que hacen. Es increíble. ¿Qué pasa? Bueno, Marina, si te pica el bagre, pastelería es abando, ¿no? Sí, por supuesto. Ah, sí. Y le he dicho ahora al... Joder, pero vamos a la parte. Y mira, mira de este lado, mira de este lado, mira de este lado. Tremendo. No, tremendo. Esta pastelería, que es pastelería Sabando, en Miranda, la abrió mi tío, el hermano de mi madre. Hace 46 años, o sea, la pastelería lleva abierta 46 años. Ha ganado premios, ha ganado el premio de la provincia de Burgos y el premio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que es a la que pertenecemos, de comercio tradicional. Es una pastelería de las de toda la vida, lo que pasa que, bueno, ahora desde hace unos años también están mis primos metidas en ellas y hacen como pequeñas innovaciones como las palmeras, pasteles o tartas diferentes. Está todo muy bueno. La verdad que no es porque lo diga yo, sé que tal, pero en serio, o sea, si pasas por Miranda, es una de las cosas más típicas que hacer, es pasar por la pastelería Sabando a probar todo, pero especialmente las pastas de té. Hay mucha gente que viene aquí y compra las pastas de té de Sabando. En serio, no es que lo diga yo, es que es así. Así que bueno, si tienes la oportunidad, de verdad, pues vení y decir, oye, que soy amiga de Marina, la prima, y ya está. Y un detalle, ¿te entrarán contigo? ¿A que sí? ¿Y la palmera qué? Buah. Yo me he pedido la de Kinder. Buenísima la de Galleta Lotus. Miranda es una ciudad bastante pequeñita. Tenemos alrededor de 35.000 habitantes y de superficie no es muy grande, aunque en los últimos años, pues como todo, ha ido creciendo y se han ido formando barrios nuevos. Esta es la calle principal, que es la calle La Estación, que conduce a la estación de tren. Y se pasa por esta rotonda, que popularmente se llama la Rotonda de la M, que es uno de los símbolos actuales de la ciudad, con la M de Miranda. Y si seguimos recto, ya nos vamos a meter de lleno en la parte vieja. Así que nada, ¿continuamos el paseo con la palmera o qué? Esta calle que confluye aquí, con la Rotonda de la M, se llama Ronda del Ferrocarril, porque nuestra ciudad ha tenido un pasado muy ferroviario. Entonces, aquí a lo de la M, tenéis las loterías. Algo muy típico que hacer aquí es echar la lotería donde Carlos... Vamos a ver si está. A ver si está. Ahí está, sí. Entonces tú tienes que venir aquí, se esconde detrás de un cartel, y este es más de Miranda que el alcalde. Ahí es donde le ves. O sea, que sí que estaba ahí. 1,50. Toma, 1,50. Marina, vamos a... No, no soy de tal, pero a vosotros sí que os puedo dar 200 millones de premios. Vamos... Ah, muy bien. Venga, vamos a... ¿Y qué están los 200 millones? Marina. ¿Euromillones? Pues euromillones. Si nos da 200 millones de euros, la liamos. La lío. Le busco una novia a Carlos... Ven, cero coma. Aunque sea de pago. Por un millón de euros, la verdad, que aparece. No, no, pero... Euromillones tengo que echar entonces, Carlos. Una visita internacional. Marina, por 2,50 te puedes llevar 200 millones de euros. ¿Es la apuesta más barata que se puede hacer en la lotería de España? Ah, la más barata... En lo que sea, que es la más barata. 50 céntimos. Mira, desde 50 céntimos de euros puedes... Porque hay que decir, Marina, que en España hay mucha afición a jugar a la lotería. Mucha. Nos va a decir, seguramente aquí nuestro amigo Carlos nos dirá que es mucho menos de la que debería. Los menores de 40 años no hubieran devolver la más joven cliente de esta semana. Fíjate. O sea, que ha caído un poquito la edad de juego, ¿eh? Marina. Se han cambiado las apuestas deportivas. Claro, las apuestas deportivas. Quiero los 200 millones de un millón. Y Marina, ¿se puede jugar a tus números o a los números que quiera la máquina? A los números que me salga la máquina. Así es, perfecto. Gracias. Bueno, no los enseñes, no los enseñes. Aquí, aquí está. Pero mira, ahí está el Euromillón. Ahí está. Y entonces con esto lo miras, ¿vienes él? Domingo es, ¿no? Viernes por la noche. Eh, mira, mira, mira. Porque otra particularidad que tiene Carlos, Carlos es de la barra brava del mirandés. Es auténtico barra brava. Por cierto, os dejamos por aquí arriba nuestro vídeo cuando fuimos barras bravas en Argentina. ¿Y quiénes son estos dos, Marina? ¿Quiénes son estos, Abraham? El mítico sanjuanero, porque si algo tiene nuestra ciudad típico, si una fecha hay buena para que vengas, es en San Juan del Monte. Aquí nuestros amigos son la representación de lo que durante esos días somos todos. Empezó siendo una romería por el santo y hoy hay que decir que ha quedado todo en algo. Que siga habiendo romería, pero hay una parte muy lúdica en la que, ya sabéis, se le pega el trinque y la verdad que es una fiesta... Son unas fiestas muy bonitas. Total, total. Así que te recomendamos que es una fiesta también muy única para que vengas. De hecho están reconocidas también, ¿no? Sí, sí, como patrimonio nacional, o sea que... Interés turístico, ¿no? Sí, sí, si queréis apuntaros los San Juan del Monte, unas fiestas en las que venía a mirar. ¿Y entonces en San Juan te vistes así? Sí. Con una blusa, con un pañuelo, con la faja, hay cuadrillas que son diferentes peñas, es muy bonito la verdad. La verdad que sí. Venga, vamos para la parte de bien, Jabran. Esta de aquí es la calle Vitoria, que antaño fue una de las calles más principales de la ciudad. Lo sigue siendo, pero ahora, como que esa parte del centro, la ha desbancado un poco. Esta es Plaza Cervantes, popularmente conocida como los Jardinillos. ¿Los Jardinillos? Sí, porque tiene jardines chiquititos, Jardinillos. ¡Qué tal! Esta iglesia, sin miedo a equivocarme, creo que es del año 1100 después de Cristo. Ahí he tirado el dato sin miedo, Marina, 1100. ¿Están a Santa María? Sí, la pinta de la niña de Santa María. El autobús urbano. Bueno, y el río haría, por algo es Miranda de Ebro, el puente hace de barrera entre la parte nueva, que sería esta zona de acá, con la parte vieja que estaría por allí. Y este es el puente de Carlos III, popularmente conocido como el puente de los Leones. No el de Inglaterra. Y este es el río Ebro, que, bueno, pues es quien da nombre un poco a la ciudad. Miranda es un sitio muy, muy industrial. Entonces, bueno, actualmente no se recomienda bañarse en el río. Pero antaño, cuando nuestros padres eran jóvenes, toda esa orilla era una playa y la gente venía aquí y se bañaba en la playa del Ebro. Ahí había una playa y aquí había como un emparcadero ahí en el que la gente venía nadando por aquí y se tiraban al agua. Y allí arriba hay un castillo que data de 1497. Como hubiera dicho Marina, Carlos III, 1777 construyó este puente. Leones, porque está custodiado por los dos leones. Claro, lo llamamos nosotros en Miranda. Popularmente. Popularmente, popularmente. Y llegamos a la parte vieja. Bueno, como contábamos el otro día, ya veis que es práctica habitual, ¿eh? Que lo contábamos el otro día de Logroño. Casco antiguo, todo a nivel. La gente del rígis, su porrito, ¿eh? Guapamente. Y llegamos a la famosa Marina... Plaza de España. ¡Ciaaa! Te diría que en todos los pueblitos, en la mayoría de pueblitos y ciudades de España, hay una plaza con un tiosco. Y esta es la mítica de nuestra ciudad, que es la rosa. Gente, ahí, el ayuntamiento. Y aquí, Marina, la Casa de las Cadenas. Aquí tenemos, como cuando estudias en el cole y te enseñan como la historia, ¿no? De tu sitio. Estas son como las construcciones más emblemáticas de lo que es la Plaza España. Digamos que esto pasa que cada edificio, los historiadores y la gente que lo sabe, te sabe decir de qué fecha datan, de qué familia eran. Pero bueno, como que la más emblemática es esta, que es la Casa de las Cadenas. Porque en su fachada cuelgan dos cadenas. Y bueno, es como que es un símbolo de la plaza. Claro, porque es más vieja que la ciudad, casi. Ah, sí, claro. Todo esto, te estamos hablando que todo ronda... Segundo 16... Sí, 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 sí. Como... Al final, o sea, cuando ya ha terminado un poquito la Edad Media, ahí en el siglo XV, más o menos por ahí, hay un montón de construcciones y iglesias que siguen estando en pie en el casco histórico. Aquí, pasando por la parte vieja, esto, os voy a contar otra cosa menos histórica. Marina de la Edad Media, la de los datos. Aquí, por donde andamos, aquí, aquí, todo esto, eran bares. Yo tengo un bar aquí también. Entonces, esto eran todo bares. La gente joven, veníamos a salir de aquí, había 78 bares. Para que os hagáis una idea, 78 bares y esto son 4, 5 calles. Entonces, la fiesta y todo, antes las redes sociales, porque sí, para nuestro sector de... más joven, antes de que se hiciesen las redes sociales, la red social era esto, aquí. Se llamaba ir a la parte vieja. Y era venir aquí, socializar, había diferentes... Dentro de los 78 bares, había diferentes bares con diferentes tipos de música. Yo que sé, ¿sabes? Había bares de heavy, había bares... De todo estilo de música tenías tu barcito. Entonces venías aquí, te encontrabas, buscabas a tu chavalita, a tu chavalito, te tomabas unos wiki wikis... ¿Pero de dónde salíamos? Era la red social y se llamaba parte vieja. Te quería yo enseñar una cosa también muy mítica de Miranda, que está aquí en la iglesia, que creo que esta es la iglesia de Santa María y no la otra, ¿eh? Ah, bueno. En esta iglesia... Sí, esta es de Santa María. De Santa María. Sigo 16. Que es que tenemos... En Miranda tenemos una momia. Bueno. Que se llama el chantre. Pues voy a decir una cosa, tenemos más de una momia, ¿eh? Escucha, pero está cerrada. Sí, está cerrado. Mira, ping. Bueno, pues aquí vamos a buscar una foto en Google del chantre para enseñarlo. Y aquí puedes entrar y ves... Nada, sí, la momia tiene su anillito. Te traen siempre de excursión con el colegio. Y también en esta plaza, en la Plaza Santa María, está el Teatro Apolo, que es el teatro de la ciudad. Este que está pintado así de huevito. Y aquí puedes venir a ver obras de teatro o... Sí. Diferentes actuaciones. En esos años de alcohol y mucha fiesta por estas zonas, este rincón de aquí era un rincón por el que uno no quería cruzar. Este pasillo acá era terremendo, porque se convirtió... Está mal decirlo, ¿no? Era la iglesia del siglo XVI. Pero se convirtió en un sitio donde se hacía acto de micción. No, no, todo esto. Todo esto era horrible. ¿Un olor? Pero ahora la verdad que está perfecto. Mira, esto era un bar. Esto era un bar. Aquello era un bar. Aquello era un bar. O sea, eran cada loja un bar, Marina. Había muchísimos bares. Tú eras muy joven. Yo no lo he conocido en su época súper de esplendor, como cuenta Abraham. Aquello era un bar. Había muchos bares cuando yo venía. Ahí está el conservatorio de música. Conservatorio de música. Aquello era un bar. Aquí en la esquinita había otro bar. Esto era un bar. vieja, salir por la parte vieja de Miranda era famoso en las ciudades de alrededor incluso de ciudades más grandes tenía mucha fama porque en Miranda pues, ¿para qué nos vamos a engañar? nos gusta el belvercio, nos gusta la fiesta así es y hay que decir que en los años 70, creo que esto me lo han contado en más partes esto me lo han contado en Paraguay y en Uruguay cuando venían los de las ciudades de al lado no gustaba y había enfrentamientos por ser de otra ciudad, luego ya no yo en mi época ya no, podías venir de Vitoria aquí o tal y no había ningún problema, pero hubo una época en la que si venías de otra ciudad, ya me entiendes ¿no? había, se soltaba la mano hombre, claro eso pasaba antes mucho ahí está el puente del tren y de la nacional y ese, el puente Carlos III siguiendo con las calles de bares aquí había otra calle de bares bar, 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 bar y ese fue mi bar ¿hay cuál? este de aquí el del fantasma cuando yo tenía no había un fantasma y se llamaba punto G otro bar, otro bar, otro bar casi cada puerta que veis aquí era un bar en esta calle solo creo que había 26 fíjate, yo venía mucho al último de ahí que era el Truján por si quieres darte un paseo virtual y este es un dibujo típico de nuestra ciudad y su dibujante era Alberto y creo que antes su padre por si quieres darte un paseo y conocer más de San Juan del Monte ahí está y así vas a poder ver un poquito más de las fiestas hemos llegado vamos a subir, por supuesto porque vamos a enseñarte el castillo de Miranda que para llegar a él se pasa por el Jardín Botánico y este es horario para cuando vengas porque eso sí tienes que venir, ¿eh? Hola, suscríbete al canal, dale a like Jardín Botánico con diferentes plantitas y para subir ahí al castillo pues pasas por el Jardín Botánico que obviamente, pues nada viniendo de la tropicalidad de Brasil o Paraguay o el norte de Argentina y esas cosas pero bueno, para que veas lo diferente que es la flora de aquí como te enseñamos el otro día esa romería que os hemos contado antes va hacia aquellos montes de allí va a San Juan del Monte que es nuestro monte claro, y de allí es donde estaba el santo donde se lleva el santo donde había un ermitaño Juan el ermitaño como tú por estas escaleras subes ya se ven ahí los muros del castillo y aquí tenemos un ascensor subiendo, Marina y aquí estás Marina con estas vistas de Miranda es que es una locura porque hacía tanto tiempo que no veníamos que no solo vienes y ves lo que ha cambiado o lo que no ha cambiado las cosas nuevas que han abierto las cosas que han cerrado pero sobre todo vienes y te das cuenta de lo distinto que eres tú ya de cómo toda esta experiencia nos ha super cambiado y siempre está bien venir y también nada, recordar pues nada cuál es tu sitio cuál es tu lugar y estamos viendo a Miranda súper bonita mira, había dicho antes que era de 1497 pero mirad mirad lo que pone aquí el castillo de Miranda de Ebro se construyó en el cerro de la Picota entre 1464 y 1490 por Diego de Sarmiento conde de Salinas Marina ¿cómo te quedas? pues muy bien y mira para controlar el comercio del río Ebro porque te hemos dicho que el río Ebro es uno de los ríos más potentes de la península al final Miranda Marina es un fiel reflejo de lo que es España ¿no? es una mezcla entre la parte histórica que ha tenido España ¿no? que pues imaginaros ¿no? de siglos y siglos y esa continuación que hubo pues a partir de la democracia a partir yo diría del año 92 en la que hubo esa revolución ¿no? entramos en Europa y España cambió ¿no? entonces como que en todas las ciudades prácticamente en todas vas a encontrar ese choque en todas las ciudades vas a tener una zona vieja y una zona nueva hola hola pues tenemos la de anda anda los de Miranda los de Miranda también tenemos el himno tenemos el himno hijo soy a mucha honra de nación de Miranda de antigüedad venerada en el suelo virgana toma pavos se escucha cada alas en punto se escucha con las campanadas el ritmo del himno bueno Marina otra particularidad que ya has contado ahí arriba es que tu ciudad tiene un equipo de segunda división hombre el mirandés y nada yo quería enseñar ah pero no es colón de Santa Fe son los mismos colores de colón de Santa Fe rojo y negro y nada tenemos la tienda oficial donde te puedes comprar la equipación venir la banderica para ir ahí a ver tus partidos de fútbol y todo es también un emblema de la ciudad genial mira ahí tienes la segunda equipación la primera equipación y ahí el logotipo bueno Marina pues esto es lo que ha sido un vídeo de un día cualquiera por mi lado de oro así es esperamos que os haya gustado ojalá que te haya gustado y si te ha gustado y has llegado hasta aquí pues ya sabes mételo un like suscríbete y adiós hasta luego Maribel así que nada ya sabes mételo un like suscríbete y para adelante y nada esta ha sido nuestra pequeña cidad esperamos que te haya gustado así es muchísimas gracias a las personas que han decidido formar parte de esta familia haciéndose miembros en By Me A Coffee y uniéndose al canal de YouTube tú también puedes formar parte de esta lista de nombres y ayudarnos a seguir creando contenido te dejamos todos los links en la cajita de información todo suma y nosotros estaremos muy felices de tenerte en la familia que como vives aquí pues que os pasa los que sois de la Patagonia los que sois de Paraguay de Uruguay da igual al final como es tuyo lo naturalizas y te parece normal tener una iglesia del siglo XI una iglesia del siglo XVI un castillo te parece normal pero evidentemente cuando uno sale y vuelve te das cuenta de que no es normal como el que viva la Patagonia no es normal tener 700 montes y 700 lagos increíbles o el que viva en Paraguay no es normal tener el Chaco o el que viva en Uruguay no es normal tener Punta del Diablo no es normal pero como vives lo naturalizas pero gente tenéis que valorar lo que tenéis nosotros en este viaje hemos valorado un poco más lo que tenemos yo creo ¿verdad? la verdad que sí